Le hiciste una propuesta a Vichigo de que hiciera una página privon.com Bueno, yo le digo eso a él, porque yo un día me conecté Oye, 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 oye Oye, yo un día me conecté, no, ¿verdad? El MCN Y vi que en la página de Enid decía Que toda la página Que se yo qué, punto com Que no están, que quiso de haber dicho Que ninguna de las páginas lo apoyen, ¿tú me entiendes? Y yo le dije, pero que a ti la que te tiene que apoyarte Es la que tú tienes ahí adelante ¿Cómo se llama? La página que tenía, yo no lo niego, es Maflontín, ¿no, verdad? Ya Entonces, Maflontín, mi pana Yo le dije a Vichico No, a Vichico No, yo no estoy hablando más de Maflontín Yo no estoy hablando más de Maflontín Maflontín es mi pana, pero que Vichico Yo le quise dar el dicho Que no se encojonara Oiga, oiga, si usted quiere hablar más de una gente Habla más de Luis Jorge No, ni de Vichico, ni de nadie Luis Jorge es que está hablando más Porque yo vine tranquilo aquí No, 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 no No venga a limpiarse No, no, no Oye, usted ¿Se quiere tapar? ¿Se quiere tapar? ¿Se quiere tapar? No, no, usted no está diciendo la verdad Que el negro pobre llegue a tener un solo listo para el barrazo Eso es el problema de él Usted está diciendo pura mentira Que la butaca le digan que si yo qué Que es un disco Que la butaca le digan que es una boleta Un robo, una vaina de una boleta No, por eso es ¿Y con cuánto fue que tú te liquidaste en el pari? Oye, a mí me pasa una noticia Vía Bluetooth Yo estaba en mi casa y me la mandan Dije que la butaca se liquidó Como con 1500 pesos de un pari que hicieron La carneta Dale para acá Pero eso no fue el Ecopé Eso es mentira Porque todo el mundo está cloro Que yo soy rico de 1500 pesos, we Eso tumba eso ahí 1500 no Cuando hablan que la butaca se liquidó Se liquidó con 30 mil, 50 mil pesos Pero 1500, yo soy rico ¿Y por qué razón fue que los muchachos De cien fuego a fuego le sacan los pies? No, nosotros le sacamos los pies Hacen fuego a fuego Hacen fuego a fuego Hacen fuego a pie Hacen fuego a pie Hacen fuego a pie Ahora que tú está aquí ¿Por qué que tú dices que tú no eres de cien fuego a fuego? Porque yo no soy de cien fuego a fuego Ahora pregúntelo Oye Es bellao no sé Es bellao no sé Cien fuego a fuego son dos movimientos muy distintos Oye, tú le puedes preguntar a uno de ellos ¿Cuándo yo he sido de cien fuego a fuego? Yo soy de cien fuego a fuego Es que no hay una controversia No hay un pleito, no hay nada Yo no soy de cien fuego a fuego Yo lo que digo Yo lo que digo es que todos los raperos Después que se pegó cien fuego a fuego Ahora están mencionando cien fuego Es lo único que yo digo Después que Negro Pablo y la leyenda salió Mencionando cien fuego a cien fuego Ahora tú el mundo es cien fuego ¿Quién mencionaba cien fuego primero? De todos los raperos que están en cien fuego Yo ¿Quién lo mencionó primero? Desde que salió no estoy en coro Desde que tiré loco con el ron Desde que tiré el muchacho no es mío Desde que tiré el dominicano no es coro Yo nunca mencionaba cien fuego a fuego Yo lo que he mencionado cien fuego Si yo menciono cien fuego a fuego Yo le voy a una entrevista que me hagan ustedes Una primicia Ahora yo lo estoy mencionando Pero que ustedes no son Oye Sé que es una primicia Ahora hay raperos que se están mudando Para allá para el carro de la F ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Dígale raperos ¿Pero que cuáles? ¿De dónde son esos? ¿De dónde son esos? Oiga, oiga, oiga Ya uno no coge concho Porque uno todavía lo puede hacer a pie Yo te veo uno Yo te veo uno Uno todavía no puede hacer a pie ¿Tú entiendes? Ya no estamos cogiendo concho Si no es raperos ¿Quién poeta? Y apuye ahí la onza En medio ¿Quién poeta?